Aunque estamos a puertas de la Semana Santa, la venta de pescado ha disminuido cerca del 50% debido a la cuarentena. Los comerciantes esperan que aumente los clientes, especialmente el miércoles y el jueves santo. Las manos de Jorge Enrique Ramírez muestran la destreza de quien lleva medio siglo preparando el pescado. Es una herencia de familia que aprendió en Biotac, Unidamarca, cuando era un chico. Con su labor minuciosa sacó adelante a sus dos hijos y ahora ayuda a sus nietos y bisnietos. No los lava, hay que limpiar, hay que sacarle a gallas, hay que sacarle citera de vísceras, hay que sacárselas y después se procesa según el pescado, según el pescado que sea se procesa. Los pescados protagonistas por estos días previos a Semana Santa acercan a las personas a los puntos de venta, pero no tanto como en otros años. De pronto sí se ha visto reflejado un bajo flujo más que todo por el ingreso de las personas, ventas, pongámosle un 50%. Nosotros manejamos un jabón expreso con un limpio incluso que ellos nos mandan para que esto no se presente, el mosco. Algunos recurren a este alimento por su valor nutritivo y otros porque la fe los invita a la vigilia en la Semana Mayor. Es un alimento importante para la salud y hay que tener buenas defensas para estos días. El valor de los productos importados como el salmón y el calamar, entre otros, aumentó cerca del 30%, especialmente por el alza del dólar.